La Trompeta Días y nieblas en que muerte ya no habrá Y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados entren a su celeste al hogar Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar Siempre hablemos de su amor y fiel bondad Cuando todo aquí penezca y nuestra obra se sella Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá Y su gloria el Salvador impartirá Y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados entren a su celeste al hogar Y que sea pasada lista y que sea pasada lista y he de estar Yo feliz responderé Yo feliz responderé Yo feliz responderé